Lulitos, en el vídeo de hoy Lunes de informativo Podemos más, no podemos dejarnos más bugs Más robux, más todo Necesito respirar ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que puedo hacer un ejército de lulis En el mundo de Adobe? Espérate, espérate porque ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque estamos aquí en Lunes de informativo Y os traigo información informanciosa De la actualización de el viernes ¡Oh my God! Me acaban de confirmar, ¿vale? Yo no he visto el vídeo de hoy Pero me han confirmado las buenas lenguas Bueno, las buenas porque han sido las vuestras Porque me lo contáis todo Que básicamente, por lo que han visto Las actualizaciones se pasan a los viernes Cosa que Me pone muy contenta No os voy a decir que no porque me hace mucha ilusión Sentía que los jueves era un día demasiado aleatorio Y los viernes es un día que me cuadra mucho más Para hacer contenido Y porque siento que le pega más Así que me gusta Así que nada Hoy vengo a hablar de lo que viene este viernes Que raro se me hace decir que viene el viernes Pero bueno Vamos a ver que hay Como siempre Suscribiros Dejad muchísimos likes en este vídeo Si todavía no os habéis dejado Muy mal Porque eso significa Que no queréis apoyarme Y si no queréis apoyarme Me pongo muy triste Así que por favor Dejad una manita arriba Porque me pone muy feliz Ver vuestros comentarios positivos Y sobre todo porque estoy a tope Haciendo contenido a saco Para que tengáis Muchas cositas que ver Estas semanas Vale, chicos Os iba a decir una cosa La gente ha estado diciendo Que la actualización de este viernes Iba a ser un mojón de pato Tenido en cuenta Que la semana pasada Tuvimos el circo Y que obviamente Pues la actualización O sería en referencia al circo Aunque en principio No iban a poner nada más O una actualización flojita Entre medias Es de esperar Que la actualización De este viernes No sea algo Que sea la crem de la crem Porque ya os digo Llevan unas semanas Muy a tope Y al final Mantenerse siempre a tope Es muy complicado Vale, y al final Necesitamos semanas de relax No podemos más No podemos dejarnos más bugs Más robux Más todo Necesito respirar Así que vamos a ver Que tenemos Voy a poneros el vídeo Por aquí por pantalla Espero que lo estéis viendo Obviamente porque si no Tendríamos un drama Vale, y tenemos aquí Nuestro amigo Jesse Que dice Conviértete en un icono De la moda En Adobe esta semana What? Espérate Conviértete en un icono De la moda esta semana Van a poner el modelaje Yo me acuerdo que había Un minijuego Que los de Adobe Pusieron en el En el coso de prueba De Adobe Ya sabéis que Adobe Tiene el test lab Donde básicamente De vez en cuando Ponen cosas de prueba Y pusieron un modo De ropita En plan que podías Cambiarles la ropa En plan modelaje Y sí que tuvimos ese minijuego Durante una temporada No me acuerdo Por qué evento No sé si era de Pascua Pero como que nos convertimos En modelos ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Aquí uno rápido Esta semana Ya que tenemos Mucho más espacio Y recinto ferial Para disfrutar Queda otra semana y media Para que adoptes A tus monos favoritos Hay mucho tiempo Así que no te desesperes Si aún no has terminado Tu colección Vale, es importante Vale, ya sabéis Que esta actualización Está bastante Creo que cuando la pusieron El viernes pasado La teníamos tres días Tenéis muchísimo tiempo Por delante Para conseguir las cosas Así que no os pongáis nerviosos Poneos nerviosos El día de antes Como cuando tenéis un examen Que decís Voy sobrado Voy sobrado Y el día de antes Decís Ostras Espérate que no me sé nada Pues lo mismo Con lo de los monos Lo mismo De momento vamos Chilling Vais con calma Y ya lo iréis consiguiendo Porque todavía Os quedan días Vale Pues vamos a ver Que nos cuenta Este viernes Agregaremos algo O sea Ya se refieren Al viernes Como que la televisión Es el viernes Creo que se ha movido Definitivamente A los viernes Y a mi me encanta Que es esto Adomi Porque has tardado tanto De verdad Es que los jueves Era un día entre semana Que decías tú Pero un jueves ¿Por qué? O sea Un jueves porque Me gusta el viernes Me pone feliz Vale Y nos dice Este viernes Agregaremos Algo nuevo A tu catálogo De muebles Maniquís Estos son humanoides De pie Que puedes vestir Con lo que quieras De nuestro catálogo De ropa Ya sea copiando Tu atuendo existente O creando uno nuevo ¿Cómo? 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 ¿Qué puedo hacer Un ejército De lulis En el mundo De adomi? Espérate Espérate Porque aquí hay cosas Que me estoy perdiendo Vale Nos dice O creando uno nuevo Uno completo Pero aquí está La mejor parte ¿Cuál será la mejor parte? Que tú puedas hacer Un ejército De ti mismo ¿Vale? Si eres egocéntrico Como yo Un ejército De ti mismo En adomi No sé cuál Sería la mejor parte De esto Porque creo que La mejor parte De esto Es esta ¿Vale? O sea No sé cuál Podría ser Pero estoy contenta Y nos dice Puedes establecer Un precio De caja De hasta 100 dólares Y luego Quien esté viendo El conjunto Puede pagarte Ese dinero Para agregar El conjunto A sus conjuntos Guardados En el menú De disfraces Y volverse loco Con él ¿Qué? Espera ¿Qué? Espera ¿Qué? Vale Esto sí Que no me lo esperaba ¿Cómo? 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 Quiero ver Algunas salas De exposición Reales De algunos De ustedes Cuando esto Se lance La actualización De maniquí Saldrá este viernes No olviden Nuestro nuevo día De actualización Oficialmente Los viernes Oficialmente Los viernes Espera Es que yo estoy flipando Estoy flipando Es como una televisión Súper chiquitita Pero tiene como un montón De cosas O sea A ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo funciona esto Os pondré una imagen Por pantalla Porque creo que los de Don Me habían compartido Una imagen O en la miniatura Se puede ver la imagen Y estoy como un poco Shokeada ahora mismo O sea ¿Cómo que maniquís? Vale O sea Tú puedes poner Un maniquí Pero supongo que puedes poner A el límite O podrás poner los que tú quieras Pones los que tú quieras Con ropa que tú quieras O sea Se me ocurren de minijuegos De verdad chicos Se me ocurren de minijuegos Que hacer Por ejemplo Temática Yo que sé De payaso Tenéis que hacer Por ejemplo Digo Id a vuestra casa Y tenéis que hacer Cinco maniquís De payaso Vale Y es como que tenéis que ir Y voy yo Y voy mirando Cuáles son los mejores maniquís Que habéis hecho Es que no entiendo Cómo pueden hacer esto tan chulo O sea Me parece genial Realmente Por lo que yo tengo entendido Que a lo mejor La actualización Luego la vemos Y no es tan así Porque por ejemplo Yo con el puesto de tradeos Pensaba que iba a ser de una forma Y luego Si fue de esa forma Pero cambiaron algunas cosas Como por ejemplo Que si yo tengo el puesto de tradeos Puesto fuera Con por ejemplo Una pet Y esta pet la tradeo Es como que automáticamente El puesto desaparece Y me hubiese gustado Que siguiese Y que tuvieses que ser tú El que va y lo quita Porque de esta forma Podría haber tradeado Mucho más fácil Cuando tengo por ejemplo Muchas pets De la misma para tradear Por ejemplo Pero no era exactamente así Entonces no sé muy bien Por lo que yo entiendo Es como que tú Vas a poder poner maniquís En tu casa En resumen Vas a poder poner maniquís En tu casa Esos maniquís Van a poder ser De lo que tú quieras Pero del catálogo De Roblox Es decir Que la ropa esté en Roblox Obviamente no puedes poner La ropa que tú tienes En tu casa En la vida real Pero en principio Yo podría poner mi maniquí Para que vosotros Pudieses comprar el outfit Y tenerlo guardado Aquí en Adobe Vale o sea No podríais comprarlo Por Robux Por lo que yo tengo entendido Aunque luego sí que es verdad Que desde Adobe Tenéis la opción Vale por ejemplo Si yo me voy a Es que no me acuerdo Como se hacía Estoy un poquito Vale le doy a guardar A tu endo no Por ejemplo A ver vamos a ver Guardar Cargar Ah guardar como avatar De Roblox Si le doy a guardar Como avatar de Roblox Todas estas prendas Las tengo compradas Pero si no las tienes compradas Te llega un aviso De que no las tienes compradas Bueno de esta forma Siento que es muy guay Porque Os puedo mostrar Realmente es algo Que voy a utilizar Cuando entre a jugar Con vosotros Porque así os puedo mostrar Todos los outfits Que podéis hacer Con mis objetos De Roblox Que realmente Son muchos Porque he subido Muchos objetos Y al final Me he quedado Con este outfit Pero en realidad Hay muchos más outfits Que os podéis hacer Vale Tengo mucha más ropa Que no utilizo a día de hoy Pero que se puede utilizar Me parece chulo Para la gente Que tenga artículos De Roblox Y aún así Si no son tus propios Artículos Si tú haces outfits Chulos Puedes montarte Tu propia tienda de ropa O sea esto me parece Chulísimo Porque hacéis Una tienda de ropa Que por cierto Yo ya os hago spoiler Que pienso hacer un vídeo Haciendo una tienda de ropa Porque me parece chulísimo Vale Incluso con vosotros Que me ayudéis Si es posible Tendré que ver un poquito Cómo va eso Pero básicamente Pero básicamente Por lo que entiendo Puedes hacer tus propios Maniquís Con ropa chula Y a la gente Si le gusta el outfit Y luego se lo quiere poner En Roblox Te los compra Por 100 bucks Vale Y simplemente Luego tiene el outfit Aquí en el vestidor Se le guardaría El autuendo Directamente Aquí en Adonmi Que no en Roblox Porque luego Si lo quieres comprar Para fuera de Roblox Te pediría los Robux O lo que valiese la ropa Vale Pero si que es verdad Que es una idea Súper chula Para conseguir bucks Una idea súper divertida Para hacer Pues yo que sé Un roleplay De que tienes Una tienda de ropa Y una idea genial Pues para Pues para hacer Cosas diferentes No sé Me ha parecido Chulísimo Sinceramente Y luego pues Si no quieres hacer ropa Pero quieres hacer Un ejército Tuyo mismo También lo puedes hacer O sea es que También lo puedes hacer Que nos quejamos De esta actualización Me parece Una actualización simple Pero a la vez Con mucha profundidad De que podemos hacer Un montón de cosas Así que nada Dejadme en comentarios Que os parece Si os ha gustado Dejad muchísimos likes En este vídeo Suscribiros Y dejadme en comentarios Que penséis hacer Con los nuevos Maniquís Que vamos a poder Tener con ropita ¿Vale? Así que nada Hasta la próxima ¡Chau chau!